Vamos directamente a la tierra natal de Don Pablo y Victoria, nos vamos a Colombia. Y miren estas declaraciones que hace el sátrapa de Colombia, el tal Petro. Dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre Perú lo siguiente. Pedro Castillo debería estar aquí. El golpe se lo dieron a él. Dice el presidente de Colombia, ahonda en la integración iberoamericana con pactos contra el cambio climático en su intervención en la cumbre iberoamericana de República Dominicana. Sin papeles en los que apoyarse, en vaqueros y en guayabera, Gustavo Petro propuso en la cumbre iberoamericana que se celebraba en la República Dominicana, ahondar en la unión de todos los pueblos de Hispanoamérica con pactos contra el cambio climático. Nuestra visión de integración es más retórica que otra cosa. La de Europa es concreta. La nuestra discursiva. Hablamos mucho, pero en la práctica poco hacemos por la integración verdadera. Tenemos que entregarnos a través de las energías limpias, dijo. El presidente de Colombia habló ante los 21 países restantes justo después de la intervención de Gabriel Boric, presidente de Chile. Y fueron los suyos dos discursos menos encosertados que los anteriores. Lo del argentino Alberto Fernández y el boliviano Luis Arce. Petro empezó su alegato resaltando que entre los 13 presidentes presentes solo había una mujer. Yomara Castro, presidenta de Honduras. Y también, amigos, Petro reivindicó la presencia de Castillo. Del corrupto Castillo, del marxista Castillo, del Castillo que representa o que era el brazo político del sendero luminoso y que sus mismos miembros de su partido le han tenido que sacar a punto a pies por la corrupción que ha traído a nuestro querido Perú. Señor Victoria, usted, que es colombiano, que conoce perfectamente a Petro, que es un tipo que es un marxista radical, que estaba muy ligado a las guerrillas marxistas-leninistas, que ganó también las elecciones, pongamos entre comillas, a la forma que ganó. Bueno, ¿cómo se reivindica con sus guates con el señor Castillo, que también dio un puchazo y eso se quedó bastante claro? ¿Cómo se apoyan los del Grupo de Puebla y los Foros de San Pablo? Son una piña porque lo que pretenden es la unión de repúblicas soviéticas de América. Así es. Mira, y además, mira, Petro fue compañero mío del Congreso. Y tuve muchísimas discusiones, entre otras discusiones, tema constitucional, etc. Pero hay que decir lo siguiente, Petro es un charao mental, es un loco, pero un loco de manicomio. ¿Por qué dice usted eso? Y lo digo porque, por ejemplo, el tipo ha querido o ha propuesto hacer un tren elevado, un tren que vaya de Buenaventura, del puerto de Buenaventura, del Pacífico colombiano, a Barranquilla, que queda en el Atlántico colombiano. Es decir, no sé, 1.500 kilómetros de vía férrea elevada. Además, atravesando los Andes, que uno no se puede imaginar. Estados Unidos no tendría dinero suficiente para hacer esa línea férrea. La ha propuesto. Y ha propuesto otras cosas. Después de una botella de tequila, se puede hacer, ¿no? Es que además va a los mítines borracho. Es que es un hecho. Pero adicionalmente, ha propuesto que haya paridad por obligación entre hombres y mujeres en el Congreso de Colombia. La mitad hombres, la mitad mujeres, a la fuerza. Tiene que haber. Ha propuesto cosas tan demenciales como estas. Le quiere quitar al Código Penal un tipo penal de castigo para reducir la delincuencia. Claro, si le quitas un artículo al Código Penal que tipifica determinado tipo de delincuencia, pues claro, reduce la delincuencia. La base del Código Penal es el castigo. Es el castigo. Pero claro, quitas el castigo, reduce la delincuencia, evidentemente. Pero adicionalmente están negociando con todos. Reduce la delincuencia. Lo condenado por delincuencia, no los delitos. Claro, no los delitos. Pero reduce a los delincuentes, claro, las cárceles. En fin. Y también se enfrasca en unas discusiones absolutamente estúpidas con el presidente de El Salvador que tiene a todas las pandillas en la cárcel. Tiene como a 20.000 pandilleros o 30.000 pandilleros. O más de 50.000, ¿eh? O más de 50.000, claro. Ojalá nosotros tuviéramos la mitad de ese presidente en Colombia. Este tipo ha tirado y pretende tirar a la calle a toda la delincuencia del país para que haya paz. La paz universal en Colombia. Son las ideas de un loco. Absolutamente loco. Y entonces, todas las cosas que se imagina este tipo. Por ejemplo, quiere acabar con el sistema de salud haciendo varias cosas. Una, quitando la salud privada y reemplazándola solamente por la pública. Eso no funciona así. Y en segundo lugar, su ministra de salud dice que en Colombia hay que causar una crisis sanitaria para que la gente entienda que hay que cambiar de sistema. Con lo cual, ya escasean 1.421 medicinas en Colombia. Pero, explica usted bien. ¿Por qué? ¿Cómo que hay que crear una crisis sanitaria? Sí, eso es lo que dice. Hay que crear una crisis. Por ejemplo. Bueno, a ver, no hay medicinas. Es la crisis que ha creado. O sea, que la han creado a debería. La ha creado ella. ¿Por qué? Porque las medicinas que se importan de otros países, pues no las recibe. No las recibe. Y la llaman por teléfono a decirle, mire, tenemos esto para suministrarle y no la recibe. Es escandaloso. Es que esto es un escándalo. No, no, pero esto en ningún medio de comunicación ha salido publicado. Bueno, pues te lo estoy diciendo. Hay una crisis fundamental. O sea, está dando usted una exclusiva. Sí, exactamente. Hay una crisis profunda en Colombia en el sistema de salud. Además, causada exprofeso por esta funcionaria ministra de Petro, bajo órdenes de Petro. ¿Cómo se llama esta delincuente? Corcho, apellido Corcho. Y entonces, claro, pero no solamente eso. Han hecho un contrato, por ejemplo, el Ministerio del Interior para hacer reuniones en el país y, no sé, dosificar, me imagino yo, de irigología a distintos grupos poblacionales y ha comprado rollos de papel higiénico por unas cantidades absolutamente estrafalarias por cada rollo. Es decir, para que tú veas la clase de desorden, de corrupción escandalosa que hay en este momento en el país y su hijo, que lo van a procesar justamente porque se robó una cantidad como mil millones de pesos o dos mil millones de pesos que se los entregó un narcotraficante que se llama López Sierra para la campaña del señor Petro y no le entregó la plata a Petro, sino que se le robó la plata al papá. ¿Qué te parece? Entonces, pues estamos bajo el régimen de un montón de pandilleros en el gobierno. Pero además, mira lo que dice Petro, le preguntan, pero bueno, y su hijo ha hecho esto, y usted qué responde, dice, bueno, yo a mi hijo, infortunadamente, no lo crié. ¿Qué tal que lo hubiera criado? Pues se le habría robado el país. O sea, esto es algo escandaloso lo que está ocurriendo en Colombia. Y ojo por la salud. Muy grave, muy grave. Pues amigos, la verdad que son cosas lo que ha contado don Pablo Victoria, escalofriantes, de lo que está pasando en Colombia, de lo que Petro está haciendo, de lo que está haciendo su ministra de Salud, y sobre todo esa denuncia clara y directa de que cree que era una crisis sanitaria directamente en nuestro país hermano, porque esta señora no quiere recibir medicamentos. Ojo, señores colombianos, queridos hermanos, que esto pasa ya de castaño oscuro. Una cosa es hacer políticas equivocadas y otra ya son políticas para crear la destrucción directamente del país.